Bueno, entonces Para desarrollar Esta Para desarrollar Esta blusa Que parece un vestido Pero es una blusa Vamos a Hacer lo siguiente Colocamos primero Este molde Voy a desarrollar Primero la parte De la cintura Hacia arriba Y luego ya Desarrollamos Lo que va De la cintura Hacia abajo Porque la blusa Está partida A nivel de la cintura Entonces Calcamos este molde Aquí abrimos dos Perdón No hay necesidad De abrir Disculpame Lo colocamos así Copiamos hasta el 7 Y cerramos El molde Hasta acá Bueno Se necesita Que esta pinza Sea bastante grande Entonces Ojo Esto no Subimos un centímetro Aquí Y prolongamos Porque esto es como Una especie De manga Murciélago Yo creería Que Bueno Como no lo tenemos Puesto en un Maniquí Hagámoslo De unos 45 centímetros Para que quede Como una Tres cuartos 45 Y pongámosle Ahí un puño De De 14 centímetros Para que la manga Entre y salga Libremente Estos 5 centímetros Que están aquí En la pinza Los vamos a eliminar Bajando Con la pinza Mide 5 Bajamos 5 Y hacemos esto Cortamos A nivel De la cintura Y luego Convertimos esto En una Murciélago En este Murciélago Estos 3 centímetros Que nos quedan aquí Nos van a Nos van a servir Vamos a necesitar Y Simplemente Esto tiene Una botonera Postiza Y tiene Un cuello Sport Entonces Bajémosle Un centímetro Al cuello Sport Vamos a tener Que hacer Un traslado Hombro Quitemos Dos de una vez Ahora Se los aumentaremos A la espalda Y para Y para la botonera Postiza Vamos a quitarle 1.25 Al centro Delantero Yo creería Que esa botonera Va hasta abajo Si Entonces hay que Quitarlo Hasta abajo Y aquí Al frente Este Colocamos Un bajante O una cartera De 5 centímetros De ancho Que es el Reemplazo De lo que Estamos quitando Aquí Menos 1.25 El largo Pues está Por definir De esta pieza Bueno Entonces El molde Que nos quedó Es esto Que tenemos Aquí Voy a A calcarlo En un papel Aparte Porque a ese Molde Le falta Una modificación Salcamos Este molde Y lo vamos A cortar Vamos a Escualizar Hacia el Costado Porque ahí En esa esquina Donde va a quedar El nudo De esta pieza Bueno, a su vez, esto lo vamos a copiar, vamos a escualizar y yo veo que la tira yo veo que la pieza o sea, el nudo el nudo cae como unos cincuenta centímetros más el moñito unos sesenta centímetros sesenta centímetros entonces voy a intentar cambiar la orientación del papel así sesenta centímetros y la pieza mide como seis entonces necesitamos seis, seis, doce y tres centímetros de cada lado serían dieciocho necesitamos que esto nos quede separado dieciocho centímetros para que se vea en la cámara el molde está por aquí aquí y aquí es donde decidí dejar los dieciocho bueno, aquí vamos a bajar tres aquí subimos tres en la mitad entramos dos o también podemos entrar tres si queremos y hacemos estas ventanitas estas ventanitas quedaron de tres por tres lo mismo acá ventanitas de tres por tres y a esto es lo que le vamos a aumentar sesenta 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 en la mitad para que el molde esto quede como en punta entonces de aquí y de los lados podemos quitarle siete centímetros buscamos la mitad y hacemos esto bueno ese es el molde vamos a a calcarlo ahí ya está listo lo voy a armar voy a armar esa primera parte para que usted se entienda porque aquí el asunto es el moño entonces o el nudo digámoslo así entonces vamos a a calcarlo lo armamos aquí en el papel y ya ya lo pueden entender perfectamente para que hagamos lo que nos falta que sería la espalda y el delantero y no 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 con un solo lado quedarme está bien apliquemoslo 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 Gracias. Bueno, les voy anunciando algo. Hay clases, vamos a tratar de abrir clases presenciales el día sábado en la ciudad de Cali. Va a ser una sola jornada de cuatro horas de siete a once de la mañana, cada ocho días los sábados. Entonces, las personas que estén interesadas, que vivan aquí en la ciudad de Cali, les comento que estamos abriendo esa posibilidad. Y también el día de hoy estamos informándoles que la semana entrante ya, ahora sí, sin más retrasos, abrimos nuestro programa virtual, donde ya hay matriculadas más o menos unas cuarenta personas. Entonces, en dos jornadas, martes, miércoles, en las horas de la tarde y jueves y viernes en las horas de la noche. En las horas, jueves y viernes en las horas de la tarde también. Bueno, miren, ya vieron este molde, ¿no? Bueno, este molde se arma así. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados, lo dobla. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. Estas dos, bueno, se le da costuras por todos los lados. ¡Gracias! Esto va a hacer que esto se arrugue, como se ve en la foto. Se va a arrugar en diferentes direcciones. Entonces, en la blusa, ya en el maniquí puesto. Se va a ver así. ¡Gracias! No se le escucha a la persona que está tratando de comunicarse. ¡Miren! Miren, aquí está el nudo. Miren, con esto es que hacen el nudo. ¿Verdad? Y aquí queda para que podamos colocar la botonera, que es esta. Es esta que yo hice acá de 5 centímetros más. Le faltan las costuras, por supuesto. Pero es esto, ¿verdad? Y le falta el largo. Porque... A mí me parece que esto es un blusón, pero yo creo que esto también lo puede servir como vestido. Entonces... Imagínense que cogen esto, pero esto continúa hasta abajo, ¿no? Hasta abajo, la parte de abajo del blusón. Por eso le decía, aquí falta el largo. Pero esto queda así, ¿verdad? Y se pega ahí. Y el nudo no interfiere para nada porque aquí hay un espacio de 3 centímetros. Perdón, de 3 centímetros, que es el que permite hacer todo. Bueno, entonces, ¿qué me falta? Aquí ya ha quedado interpretada la parte superior. Vamos a interpretar la parte... Mire, vamos a interpretar la parte que corresponde a la espalda. Porque yo creo que de aquí para abajo es una faldita alineada con una forma de camisera. Eso es lo más sencillo. Nelson, Nelson Pérez. Dinos. Ay, falta el cuello es porno. Dinos, Nelson. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Profe, tengo una pregunta. ¿Usted espaguetió ese ruchadito allí o solamente con la amplitud de la tira? No, mira. ¿Se acuerda que yo le dije acá 18? Con eso es suficiente. Ah, usted lo espaguetió. Sí, claro. Yo llegué, yo corté aquí. Aquí debajo se ve. Ah, sí. Aquí debajo se ve. Ya le voy a mostrar. Aquí debajo se ve. Ah, bueno, no está, no se muestra, pero esto se le hizo esto. Ah, espagueti así. Y lo abrimos 18 centímetros. Ajá. ¿Listo? Ah, listo, profe. Muchísimas gracias y aprovecho para una vez desearte feliz cumpleaños, profe. Muchas gracias, muy amable. Gracias de verdad, de todo corazón, gracias. Otra preguntita, profe, yo con mucho gusto estoy por aquí lejos de Cali. Yo vivo en Cali y escuché que vas a dar clases presenciales los sábados. ¿Desde cuándo vas a iniciar? Sí, señora. Pues la idea es completar el grupo, a ver si podemos empezar en 8 o en 15 días. En 8 o en 15 días. Ok, yo llegaría más o menos en 15 días. Yo creo que 15 días está bien. Yo llegaría más o menos en 15 días, entonces sí me gustaría. Sí, para eso, para ese presencial. Presencial. Bueno, entonces mire, de una vez les voy a dar el dato. Ajá. Para, para ese, para ese, para esa información sí se pueden comunicar directamente conmigo. A, a este número. Aquí lo anoto. 3, 12. 8, 4. 9, 6. 3, 9, 7. Este, este es el número. Si quieren clases presenciales los sábados aquí en Cali. De, puede ser de 7 a 11 o de 8 a, o de 8 a 12. Todos los sábados 4 horas y lo vamos a manejar por trimestre, están por, por semestre. Ya no son, ya no serían 3 meses, sino 4 meses. Cada capacitación de esa dura 4 meses. De 8 a 12 me parece irreal el variante. Bueno. Cada 8 días. Perfecto. Listo. Entonces, ya tenemos una luna, por lo menos. Vale. Yo creo. Entonces, en 15 días, si Dios permite, nos vemos entonces. Estoy muy lejos, pero en esa, en ese tiempo, con la ayuda de Dios ya estaremos allí. Listo, pues, muchísimas gracias. Eh, listo. Bueno, vamos a terminar la espalda. Bueno, ya hicimos el delantero de esto. Dejémoslo ahí un momentico, porque lo vamos a necesitar. Entonces, calcamos el molde de la espalda. Vamos a colocarlo con la misma orientación. Pasemos aquí una línea recta. Aquí otra línea recta. Subimos aquí 2. Y pasamos esta diagonal. Bajamos 45. Escuadramos y bajamos los mismos 14 del otro delantero. Pero este sí lo traemos aquí. Y le hacemos la misma curvita. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Que... Bueno, hay que subirle los 2 centímetros. Hay que subirle los 2 centímetros. Que le quitamos al delantero. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que estos dos... Estas dos medidas nos den iguales. Me refiero a estas dos, vea. Esta y esta nos den iguales. ¿Qué hace? Usted mide ambos. Eso no le va a dar iguales. Es muy raro que les dé igual. Usted mide los dos recorridos. Esta da 49, por ejemplo. Y este da... Ah, mire. Me dio 49, exacto. Pero si no le llega a dar... Si no le llega a dar... Entonces, usted lo que hace es que... Uno de los dos, el que quede más largo, lo embebe. Le pone la cinta y lo embebe. Y se acaba el problema. Bueno. Y aquí... A este sí, márquenle la pinza. Y yo creería que para... Para que la prenda quedara... Eh... Más entalladita. Hacerle la pinza. No estaría de más. Porque esto de aquí para abajo, no. Esto lo vamos a reemplazar... Con una faldita media rotonda. Pero en un cuarto de rotonda. Para que quede como lineada. Entonces, esta es la espalda, mire. Ahí está. El cuello Sport. Para el cuello Sport hay que tomar esta medida. Más la del delantero. Ahí se ve. A ver. El escote de la espalda en este momento mide... Mide nueve. Y este pedacito, más este pedacito serían dieciocho. Más los dos y medio de la botonera serían veinte y medio. Veinte y medio. Veinte y medio. Un cuello Sport se hace así. Ya tomaste la medida, veinte y medio. Eh... Voy a hacerlo al doble de las medidas para que se vea todo bien. Entonces serían... Veinte y medio. Acá subimos... Dos y medio. Veamos esta forma al molde. Una semicurva. Aquí le dejamos... Eh... Seis. Más. Acá... En este lado pueden ser un poquito más. Unos siete. Y lo unimos. Lo unimos con... También con una semicurva. Así se hace un cuello Sport. Lo dejo recto porque creo que ese cuello lo dejaron recto. Aunque hay cuellos Sport... A ver... Hay cuellos Sport... A los que le aumentan. Y hay otros a los que le quitan. En este caso yo creería que lo dejamos recto. Ya ustedes lo tienen que hacer la prueba ya. Recuerden... Toman la medida. Suben dos y medio. Le hacen una semicurva en forma de S. Seis. Aquí le subes seis. Aquí le subes siete. Y lo sacas. Le puede aumentar para darle más punta o quitarla en este caso. Yo creo que en este caso lo dejaron recto. Bueno, ¿y qué le hace falta a esto? Ya tienes el delantero, la espalda, las botoneras, el cuello. Entonces solamente falta lo que está de la cintura hacia abajo. Que yo creería... No se ve muy bien porque como no lo podemos... No se ve la foto. Entonces... Entonces... Yo creo que eso es simplemente una... Un cuarto de rotonda. Un cuarto de rotonda. Y para eso... Necesitaríamos esta medida. La medida de cintura. En este momento... Como esta pinza no se eliminó. Quedó ahí. En este momento esto mide 20. Más el de atrás. 41. Menos esta pinza de 2. 39. 39 centímetros. Tenemos de cintura en este momento. Entonces... 39 por 2. 39 por 2. Serían... 39 por 2. Serían... 39 por 2. Serían... 38. Con eso aplicamos el cuarto de rotonda que es igual a 78 por 4. Dividido entre 6. 28. Y eso da... Da... 49,5. Vamos a ver otra vez la operación. 78 por 4. dividido... dividido... Entre... 6.28. Y eso da 49,5. Entonces... ¿Qué hacemos? Hacemos un cuadrito. Un solo cuadro de esa medida. 49,5. Un solo cuadro con esa medida. Y luego le daremos el largo. Teniendo en cuenta que aquí es donde vamos a pegar a la botonera. O sea... Eh... Si yo parto esto... Por aquí... Y por aquí... Estas serían mis espaldas y estas serían mis delanteros. O sea, esto llega y cierra y abraza la luz en el centro y se pega de las botoneras. Y ahí es donde nosotros le daríamos la forma. La forma que se ve en la foto. ¿Sí? Entonces... Eh... Digamos que... A esto le aumentaron... Unos 50 centímetros, por decir algo. 50 de más. ¿Sí? Pero aquí en los lados. Subimos 15. Entonces le aumentamos 50. Subimos 15 en los lados. Y le damos esta terminación. Entonces... Por culpa de esta terminación hay que partirla. Aquí hay tres piezas. Dos delanteros. Y la pieza de la parte de atrás. Entonces usted simplemente... Separa las tres piezas y se las pega a la blusa para que obtenga esta figura. Bueno, hay una alumna... Eh... Hay una alumna que me pidió este favor. Ya me pide... Eh... Doña María Isabel, esto es para usted. Vamos a compartir esta blusa en el grupo y en todos lados. Vamos... Esta blusa. Eh... A ver, la comparto aquí en el grupo de promoción. Aquí ya el desarrollo primero ya quedó. Ella quiere esta... Sí. Ajá. Perfecto. Ya voy a terminar y les doy la información. Bueno, entonces... Ajá. Sí, señor. Ya ahorita le damos la información. Entonces... Ella me pide este favor. Ella dice... Ella ya hizo la blusa. Ella hizo la blusa. Pero ella no sabe cómo sacar esta pieza. Esta piecita que está aquí. Esa piecita le está tomando el pelo. Bueno, esa piecita se saca así. Le voy a explicar. Esa piecita tiene... Está hecha en una cuarta de la cintura. Entonces, si la cintura es 72... Usted divide esto en cuatro y eso le da... Eh... Esto le da 18. Fíjese que tiene tres prenses. ¿Sí? Bueno, tiene como cuatro prenses. Alcanzo a ver ahí. Cuatro prenses. Entonces... Más. Vamos a colocar cuatro prenses. Eh... Con profundidad de... Yo creería que tiene una profundidad de cuatro centímetros. Entonces... Cuatro por cuatro igual a 16. Listo. Entonces, sumemos estos dos. Esto nos viene dando... Treinta y cuatro centímetros, creo. Sí. Dieciocho más... Dieciocho más... Dieciséis. Eso nos da treinta y cuatro. Listo. Entonces... Con eso aplicamos un cuarto de rotonda también. Cuarto de rotonda igual a treinta y cuatro... Eh... Por cuatro dividido entre seis veintiocho. Vamos a ver cuánto nos da eso. Y eso da veinti... Veintiuno y medio. Veintiuno y medio. Listo. Entonces, haces un cuadro de veintiuno y medio. Le dejo el largo por el lado que se ve ahí. yo creería que tiene unos 15 centímetros por los lados y en el centro yo creería que tiene unos 30 y usted termina esto así así y así y si yo voy a colocar 4 prenses aquí necesito 5 espacios entonces 18 dividido en 5 me daría 3,6 bueno entonces usted hace lo siguiente empieza 3,6 luego un prensa de 4 3,6 luego un prensa de 4 3,6 un prensa de 4 3,6 si a ver 1,2,3 un prensa de 4 ahí está y al final le quedan 3,6 estos son los prenses bueno entonces usted calca esta pieza bueno entonces ya para terminar ya la voy a armar entonces para terminar ya el trimestre virtual donde ya están matriculados empieza el próximo martes la fecha es el 9 de agosto las jornadas son las jornadas que hay en este momento todavía son martes y miércoles jueves y viernes el horario es de 2 a 9 a 5 de la tarde de 2 a 5 de la tarde hora de Colombia y el teléfono al que deben llamar para para el programa virtual que ya va a empezar porque ya los cupos están la gente ya está matriculada es el número es el más 57 350 754 3977 pues ahí está la información bueno y otra vez les dejo mi número telefónico por si hay alguna cosa para el programa presencial entonces aquí les marco también para mí para mí si me quieren llamar a mí para el presencial 312 8 4 9 6 3 9 7 los días sábados de 8 a 12 o de 11 de 7 a 11 de la mañana como ustedes quieran bueno entonces mire para la alumna que nos está viendo y que necesitaba este favor le voy a explicar corta esto así y empieza a armar los trens y él le va a dar la figura que usted quería que no haya podido lograr ahí hay uno y que todos los armaron en esa dirección todos los trens los armaron hacia allá aquí está el otro y está el otro y finalmente aquí está el otro y eso fue lo que ellos colocaron ahí en esa en esa en esa blusa si la blusa viene en la cintura y ellos colocaron eso aquí en esta parte y ahí con eso terminamos por dice María que tiene una pregunta que sería creo que María que recuerda que hoy no tenemos traducional al portugués pero dinos virtual presencial no María Buenas tardes Diego Hola María ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien gracias a Dios Diego estoy entrando para te desejar un feliz aniversario y muchos años de vida para usted Muchas gracias María Dios se lo pague y que Dios le multiplique eso por miles esos buenos deseos suyos muchas gracias pero cuéntanos ¿Cómo le ha ido María? ¿Cómo le ha ido con todo lo que aprendió aquí? Muy bien Diego el suelo el suelo el enseñamiento seguió seguió mi trayectoria yo conseguí me profesionalizar y estoy muy bien gusteí mucho 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 su material es muy vasto su material es maravilloso y usted es muy competente ah bueno perfecto María me alegra mucho de verdad de todo corazón espero que que todo le siga saliendo bien y que todo lo que usted hizo acá lo pueda convertir en dinero en breve Diego o voltare para poder aprender más cosas con usted porque usted siempre tiene novidad y cosas buenas vale María muchas gracias feliz día para ti un feliz fin de semana y para todos bueno si o hay alguien que quiera preguntar algo Nancy buenas tardes ¿cómo estás Nancy? ah muy bien muy bien y muy feliz por usted que Dios me lo bendiga oye muchas gracias Nancy muy amable mucho más y que siga siendo ese ejemplo ese ejemplo de lucha de perseverancia de disciplina sobre todo de compromiso que Dios me lo bendiga y que es un cumpleaños muy especial para usted muchas gracias de verdad que sí muchas gracias Nancy muy amable de verdad quería comentarle a sus compañeritas o a las personas que están asistiendo a esta clase que no lo piensen es una inversión de las mejores inversiones que uno puede hacer como ser humano es en la parte intelectual en la parte académica en la parte donde uno se prepara porque es el patrimonio que a usted nadie le puede quitar que es suyo entonces no piensen que es una excelente inversión esto es magnífico sea lo que usted haga o si hace definitivamente el tiempo lo dirá pero es espectacular este función y finalmente las invitadas lo hagan yo estoy muy feliz y muy agradecido Nancy muchas gracias gracias por esas palabras muy amable de verdad muchas gracias muchas gracias a ti una felicidad para ti también bueno ya lo saben estamos a punto de empezar un trimestre virtual todas las personas que quieran por favor todavía están a tiempo de hacer su proceso de matrícula y bueno aquí les abrimos una nueva ventana para las personas de la ciudad de Cali y de sus alrededores Jumbo Palmira los sábados Tuluá bueno los sábados vamos a poder tener clases presenciales cuatro horas y ese programa va a ser un poco más largo son cuatro meses y dura y se van a hacer dos al año bueno un feliz día para todos y cuida mucho gracias 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 gracias